El programa presencial de comunicación social de la Universidad Católica Luis Amigo recibió la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación. El mismo ministerio el año pasado le permitió a ese centro de estudios pasar de fundación universitaria a Universidad Católica. La comunidad educativa y los directivos de comunicación lo ven como un reto y el resultado del trabajo colectivo. Para nosotros es una noticia muy importante porque se convierte en el resultado de un proceso que se ha hecho muy juiciosamente con estudiantes, docentes, con directivos, con los graduados, que ha permitido llegar a este tope de trabajo de alta calidad en la formación de nuevos profesionales. Reconocimiento que también es para los estudiantes del programa de comunicación. Para nosotros los estudiantes es un logro y una satisfacción y nos ayuda a seguir como creyendo en lo que tenemos acá, entonces pues es un logro muy importante para nosotros. El programa de comunicación que se ofrece hace 17 años en la Luis Amigo quedó acreditado en alta calidad por cuatro años y es el quinto acreditado en esa universidad.